Tenemos un mozalco que dice así ¡Hola, alegría! Yo tengo un mozalco que dice así Dale, dale, dale mi cumbión Yo tengo un mozalco que dice así Dale, dale, dale mi cumbión Pero dale, dale Vas a mi cumbia, bailo mejor Baila mi cumbia, vas a mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia ¡Voy, Inge! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vamos, Inge! ¡Vamos, Inge! Yo me voy a ir En su mano, déjame yo como un paquil Para Egipto me voy a ir En su mano, déjame yo como un paquil ¡Voy, Inge! Vas a mi cumbia, baila me ¡Voy, baila mi cumbia! 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 En la china de sabor Con su tumbao y su pregón En la china de sabor Con su tumbao y su pregón ¡Voy, pero dale también! Bosa mi cumbia, báilame, baila mi cumbia Bosa mi cumbia, compadre, baila mi cumbia Echale Cris Chácalas, chácalas Bosa mi cumbia, báilame, baila mi cumbia Bosa mi cumbia, mami Bosa lomami Santa María Cácalas, chácalas Y arriba los novios, señoras y señores, señores Y que esto que el otro, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Buenas tardes 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 Buenas tardes